Voy a dar un por menor de lo que a mí me ha pasado Es doloroso recordar sucesos de la naturaleza de lo ocurrido en la fría mañana del 10 de febrero de 1949 Es casi imposible describir completamente la catástrofe del tiro de la demócrata La memoria nos falla y aún quienes estuvieron en el sitio mismo han olvidado poco a poco lo que ya es historia En el lugar en que se encontraba abandonado el castillo del maracate de la mina de la demócrata Allá por los primeros 20 años del siglo pasado se desarrolló un pequeño emporio minero Fundo que perteneció a una compañía de origen alemán desligada de la vieja cananea Consolidated Copper Company En la misma área de la mina se encontraba y aún se ven partes de sus ruinas Una bullente fundición, los talleres y los terrenos de metal de la propia mina Y en su lugar de las casas y cercanos a la vieja concentradora Frente al campo minero de Buenavista Los cimientos de lo que fuera la casa de fuerza Que alimentaba exclusivamente el desarrollo de la mina Fundición, talleres y demás de la demócrata Se ignora la fecha en que estos trabajos se paralizaron Pero se sabe que los derechos de esa mina pasaron a poder de la anaconda Posteriormente la mina fue trabajada muy poco Tal vez los metales de ese lugar no se pudieron procesar Junto con los de las otras minas que producía cobre Y poco a poco las construcciones fueron derribadas Solamente quedó en pie el viejo castillo de la mina El tiro de la mina tenía 11 niveles en condiciones para laborar En algunas de las estaciones había comunicación con los niveles de las minas de la Beta y la Colorado Parece que en esos lugares hay grandes vías de agua Y durante muchos años la empresa minera tuvo instaladas estaciones de bombeo Para evitar que el tiro se ahogara En la época de que se ocupa el relato Eran bomberos de ese lugar los mineros Manuel Martínez Machichi Pedro Santana y Eliodoro González La operación de bombeo se llevaba a cabo durante los tres turnos del día Y se ejecutaba de la siguiente manera Una planta de bombas se encontraba instalada en el nivel 1100 De ahí el agua era enviada a la del nivel 700 Y posteriormente sacaba a la superficie Precisamente la cuadrilla de reparación del Shen Gay Del taller mecánico de minas Tuvo que ocurrir al lugar a instalar un equipo de bombeo Porque el nivel de las aguas ya había cegado el nivel de bombas en el 1100 En la gélida mañana del 10 de febrero de 1949 A las 8.20 horas Los trabajadores Camilo Acuña Guadalupe Davison Eliodoro González Pedro González y Francisco Gil Este último fue uno de los mejores beisbolistas que ha tenido Cananea Penetraban a las jaulas para bajar al nivel del agua A fin de instalar un equipo de bombeo Sin pensar que en esos instantes bajaban a encontrarse Con una de las muertes más espantosas en las minas Cuando la jaula bajaba A la altura del nivel 300 El cable del malacate se rompió El mecanismo de seguridad de la jaula no funcionó Y cinco mineros se precipitaron en vertiginosa caída Encontrando el fin de su existencia De inmediato en esa mañana del viernes 10 de febrero Las cuadrillas de salvamento se organizaron Por supuesto fueron formadas por los más experimentados Entre muchos otros Cuyos nombres no recordamos figuraron Rafael Aranda Gilberto Marrufo Raúl Fimbres Pedro Santana Vicente Rangel Francisco Cacharpas Bustamante Quitito Fernández Ramón Larín Lara Y su mayordomo Williard Todd Elmonzón Todo el viernes El sábado y el domingo Las cuadrillas trabajaron Para rescatar de las profundas aguas Lo que quedó de aquellos valientes El recinto del sindicato minero Fue convertido en capilla ardiente Y cinco féretros fueron velados Por todos los mineros Por todo el pueblo Los funerales se llevaron a cabo el lunes 13 Y como se esperaba Las labores fueron paralizadas completamente En la planta minera Todos los mineros Y el pueblo en general Concurrieron a llevarlos En hombros al camposanto Después de una misa En la parroquia local Ese fue el epílogo De cinco mineros Que buscando el pan de cada día Con su abnegado Y honrado trabajo Sucumbieron En aquel fatídico 10 de febrero De 1949 Ya el polvo de los tiempos Ha empezado a borrar la tragedia Como también el tiempo Ha borrado El viejo tiro de la mina Sin embargo En nuestros corazones Viven los recuerdos De aquellos cinco mineros Por tal razón Muchas familias Nos unimos al sacerdote Para elevar una plegaria Por aquellos mineros Que hoy gozan La paz del Señor Para terminar Deseo hacer llegar Mi agradecimiento A los compañeros mineros Alfonso Orduño Y Pedro Santana Por los muchos datos Que aportaron Para hacer posible Esta relación Corridos que cantan La tragedia de la demócrata Letra y música De Guillermo Robles Mineros de fina raza El destino del minero Nos dio la gran sorpresa El mero 10 de febrero Como a las 8 y 40 horas Que fue su partida Cuando el cable revienta Los cinco pierden la vida Qué triste fue el recorrido Muchos niveles volaron Del interior de la mina Nomás los restos sacaron Camilo tus pequeñitos Decían con triste duelo Que te guíen los angelitos Por el camino del cielo Los de Pedro y Eliodoro Lloraban con gran tristeza Si la vida es un tesoro Nos dejan un desencanto Guadalupe tu mujer Que con fervor te quería Cuando le dan a saber Sollozando te pedía Panchito tus pequeñuelos Tus caricias se extrañaban Todito el pueblo de verlos Hasta los hombres lloraban El 14 de febrero Traslada la defunción Se ha prestado todo el pueblo A llevarlos al panteón Cananea Sonora 22 de febrero De 1949 Despedida no le doy Porque no la traigo aquí Se la dejé al santo niño Y al señor de Mapimí Se la dejé al santo niño Y al señor Al señor Jesús Morales Tapia Los campos mineros De Cananea Gracias por ver el número Gracias.